¿Cuántas personas no sufren por el rechazo, el menosprecio, la falta de seguridad, de amor? ¿Cuántos viven comparándose unos con otros para entonces sentirse bien si hacen algo mejor que el compañero? Es impresionante saber lo que el amor puede hacer en la vida de una persona. En el reino de Dios las cosas crecen porque tienen su base en el amor. Y el Padre ama, es su naturaleza, es lo que Él es. Y si nadie te ha dicho hoy, yo te voy a decir lo que dice su palabra acerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escrudiñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el cielo hiciera el mestrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el dentro de mi madre. Te alabaré, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y aún, y mi alma lo sabe bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el culto fui yo formado. Y entretejido en los más profundos de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en el libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosas me son! ¡Oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¡Despierto y aún estoy contigo! Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¡Cuán hermoso es su amor por nosotros! Pon tu nombre a este. Pon tu nombre y tu apellido a esto. Porque así, porque así es como te ama tu Padre, tu Salvador, el amado Espíritu Santo que está dentro de ti. Y Padre, te damos gracias en este momento, por tu amor que es tan grande. Por tu presencia, Señor. Porque tú formaste, Señor, cada parte de nuestras vidas. Porque tú nos amas, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos ver plasmado, Señor Jesús. ¡Cuánto nos amas! Gracias, Señor, porque tú quitas y tú rompes y desarraigas toda mentira del enemigo contra el valor de tus hijos. Porque tu amor todo lo puede, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros somos, Señor, plantados en ti. Somos tu plantillo, somos tus hijos amados, por los cuales diste la vida de tu amado Hijo. Señor, gracias. Afirma a tu iglesia en tu amor, Señor. Y ayúdanos a caminar sobre la verdad que eres tú, Jesucristo, en nosotros. El amor perfecto que echa fuera todo temor, Señor. Levanta a personas, a hijos que conozcan a su Padre y conozcan el amor de Dios. Y podamos, Señor, brillar siendo únicos delante de ti. Porque tú has hecho todo, Señor, con un propósito y con un plan. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.